Dime, dime, dilo, dilo, dilo. Perdón, un llamado a la solidaridad para los hombres. ¿Hay cinco hombres que no quieran jugar un partido de fútbol y poner una platita? Ah, usted está en retras... Sí, de verdad. Perú, Perú-Argentina, partidazo. ¿Por qué levanta la mano Zumba, por el amor de Dios? Sí, dime. Zumba viene de pelota, va a ir. Muchachos, tenemos un exjugador de fútbol profesional. No tienen chance. Usted no conoce al señor Fiero Díaz cuando juega pelota. Cinco contra cinco, los mejores cinco contra los otros cinco. ¿Tú juegas pelota, no es cierto, Fabio? Yo jugué 12 años. Acaba uno, Hugo, ¿tú juegas pelota? También. Acaba dos, ¿tú juegas pelota? Lo jugamos bien, pero nadie pasa por encima mío. Acaban tres, acaba cuatro, ¿juegas pelota? No, nada, nada, nada. Listo, juegas pelota. Yo soy árbitro. Listo, Zumba, tú traes la pelota. Muy bien, entonces... El señor Jart también juega pelota. Tapa. Tapa, tapa, el señor. Oye, podríamos formalizar esto. Podríamos, perdón, ¿me dicen? Podríamos formalizar esto, combate versus los chicos dorados. Ya está, sí o sí, listo. Ahora, ¿cuál sería la apuesta? Podríamos hacer algo, ahí está. Podríamos hacer algo, no, algo más importante. No, no, algo más, escúcheme, chicos. Podríamos, chicos, chicos, atención, un rayito. Podríamos apostar un monto y ese monto, llamado plata, dinero, va, lo donamos justamente a un chico que está necesitando, que es Patrick, ¿ok? ¿Podría ser así? De eso queríamos agradecer a la Fundación Rústica, agradecerle a Mauricio porque está ayudando a los chicos que tienen SIDA y problemas, enfermedades y todo. No, Mauricio siempre se pone la mano en el pecho y siempre colabora él. Agradecer eso, en serio, de buena onda, así que gracias. Les tomamos la palabra, señores. Muy bien. Entonces, ¿podría ser un partido de fútbol y después competir con nosotros en esas pruebas? ¿Puedo partir de fútbol? Y después, no, sí, está bien, primero el partido de fútbol y después competimos. Bueno, podrían ser, vamos por partes. Primero, vamos primero con el partido de fútbol. Partido de fútbol y después veremos qué pasa en el camino. Señor Schuller. Este es ahora, jefe. Para que participe usted también, compre las camisetas, aunque sea. No se preocupe. Ya, yo compro las camisetas, no hay problema. Dígamelo. Renzo. Dígame. ¿Cuál de ellos es el que ha jugado en algún equipo de primera o en su fútbol profesional? ¿Quién? ¿Quién ha sido? ¿Tú? Yo jugué hasta la independiente, hasta la reserva, pero hace seis años. Ahí, Diablo Rojo de Avellaneda. Sí, independiente. Está bien, está bien, está bueno, está bueno. Muy bien, muy bien. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Tú? Yo iba a jugar en el Real Madrid, pero... ¿Y por qué no juegas, señor? Yo iba a jugar en el Barça, pero me dediqué a conducir también. Jefe, cállese, porque lo que voy a decir es verdad. Me jodí la rodilla y, bueno, no pude seguir jugando, pero... Oh, qué pena, señor. Te echa de menos un partido de fútbol y cuando quieran, jugamos. Muy bien, vamos avanzando. A ver, chicos, vamos avanzando. Nos estamos canto... ¿Cuánto es lo que quieren apostar? A ver, para Patrick, todo esto va para Patrick. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el monto? Ustedes planteen un monto, nosotros iremos negociando. Vamos a hablar con Mauricio cuánto se puede pedir y... A ver. ¿Puedes decirle a Zumba, por favor, que se recode... A ver, ¿cuánto? Zorro, ¿cuánto podemos apostar? Es por una buena causa. Vamos a jugar un partido de fútbol. Sí, 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 sí. ¿Cuánto? Dame el OK. ¿500? ¿2.000? ¿1.000 sol? ¿Cuánto? ¿2.000 qué? ¿2.000 soles? 2.000 horas. ¿Le preguntamos a nuestro zorro también, Nilo? ¿2.000 soles también? ¿2.000 soles? Muy bien. ¿2.000 soles? Disculpe que me ría, señor. ¿Este tiene a su zorro? Nosotros también tenemos a nuestro zorrito. Tenemos varios. ¿Fuera, no era gacha? Fuera, no era gacha. Hacemos una cancha, no hay ningún problema. Pero ya, 2.000 soles. ¿Ok? ¿Y este partido se juega cuando? ¿Mañana? Mañana, de una vez, ¿ah? Zorro. Zorro de los chicos dorados. Mañana. Mañana es una apuesta. 2.000 soles, ¿ah? Zorrito. Zorro. Zorro, zorro viejo. Mañana acá, en combate. ¿Ok? Indica que el nuestro no... El nuestro no llegó a zorro, ¿ah? Lo que queremos saber quiénes son los cinco futbolistas. Más adelante les voy a contar, señores. Más adelante, ¿qué pasa? Que hago un freestyle de Fabio con acá mi causa. Y por lo menos vamos empezando con 100. Ya, perfecto. Zumba, vaya poniendo los arcos. Va acá. Freestyle, a ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cronómetro en cero. Un ratito, un ratito, un ratito. Todavía no vale, señor. A ver, un ratito. Vamos a poner cronómetro en cero. Vamos a ver quién dura más que la pelota no caiga al piso. Usted va entonces, maestro. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Pero se cae, señor Zorro. Un ratito, sí. Ahí está, cronómetro. Yo cuento, ¿ah? Tres, dos, uno. Combate. Corre el tiempo. Ahí está, corrió el tiempo para allá. Vamos a ver. Vamos. Vamos, Willy. Esto va por Patrica. Vamos a ver. Ya saben que mañana se enfrenta a todos los chicos dorados contra combate. Un partido de fútbol. Ajá. Ajá, no, la conoce. Allá. Ahí está. Y sigue, 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 sigue. Salga, salga ahí. Ajá. ¿Cuánto? 19 segundos. Fabio. Fabio, quiero verlo. A ver, el que va a estar en el Real Madrid. ¿Qué vas a decir ahora? No, ¿qué vas a decir? 19 segundos. No nos dejes mal, no nos dejes mal, pues. Llevo meses sin tocar balón. Ah, pues, no esté como la reina madre. Tócalo, pues. Vamos. Vamos. 19 segundos, ¿ah? Comienza. Tres, dos, uno. Combate. Ajá. Ajá. Está corriendo el tiempo, está corriendo el tiempo. Vamos, vamos, Fabio. Ya sabe, mañana por dos mil soles. Por dos mil soles. Ah. Ah, no. 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 No, ahorita le gana, ahorita le gana. Allá. Ah, la conoce, no. No. Ganó, señor. Punto para combate. Esa. Excelente. Esa. Ya sabemos, ¿para qué sirve, Fabio? Señor, son los primeros cien soles para Patrick. Un ratito, primero cien soles para Patrick. A ver, ahora, otra, otra. Otro chico dorado y Eric Sabater. Vamos a jugar ludo. Señor Fabio. Señor Fabio Agostini, qué bueno lo que hizo. Primera vez que lo veo así. Qué bien. Felicitaciones, Fabio. Dime, dime, papá. Que una cosa es hacer jueguito y otra cosa es jugar. Vamos a ver el partido. Ay, no empiecen a rugar, está rugando. Que lo ponga pretexto, señor. Muy bueno, muy bueno, lo felicito, pero vamos a ver la cancha. Muy bien, ok. No, mañana, mañana va a estar el partido entre los chicos dorados y combate. Pero ustedes el día de hoy han venido a hacer otra cosa, además. Jefe. Sí, señor. ¿Qué van a hacer ellos, por favor? Vamos a prepararnos para la prueba. Zumba, usted no va a participar. Sí, gracias, Zumba. Vamos con...